Entonces, entonces, escúchame, este tipo se fue a Honduras, porque nada, Luis es una persona que pestaña si está en otro país y tenemos vidas de Luis comiendo en Andorra. Entonces, el pollo chuco significa que es un pollo sucio, ¿acaso? ¿Agarran un pollo, lo tiran al suelo y luego te lo sirven? Para nada, el pollo chuco se llama así porque le ponen de todo. No hay realmente una lógica en los componentes de este platillo. Por esta ocasión, el gordillo se aventura por el hermoso. Territorio de Honduras. Viajamos de norte a sur, de este a oeste, buscando los mejores platillos callejeros hondureños. Veamos con qué delicias nos encontramos. No hay mejor manera de comenzar un tour de comida callejero. Está dormido, Luis. Decime si recién se despierta, amigo. Recién, pero hace 10 minutos. Yo le conozco a la garita dormida. Está por Honduras que con una buena, famosísima baleada. La baleada... Hostia, re droga. ...es el platillo hondureño por excelencia. Es lo que los representa, es lo que los llena de orgullo. Échate una baleada. Desde que aterricé aquí, no he escuchado nada más por las calles que Luisito. Baleada, baleada, baleada. La baleada se trata de un platillo para desayunar. Qué rico esta mierda. Y para cenar. Para almorzar, a ver, se puede, se vale, pero no es lo más popular. Los puestitos de baleadas comienzan a operar desde muy temprano por la mañana. Desde las 6, 7 ya están activas las cocineras, los cocineros. ¿Y qué es una baleada? ¿De qué se trata todo este arte? Pues realmente es un platillo que puede ser muy sencillo, muy básico o sumamente complejo. Según como lo pida el cliente. La sencillita es esta que tengo en mis manos. Esta es la baleada más básica con la que se comienza en este mundo gastronómico. Es la tortilla de harina de tamaño grande, bastante grande. Boludo, todo lo que venga dentro de una tortilla va a estar bueno. No sé, yo tengo un fanatismo por meter cosas dentro de tortillas, boludo. Bueno, los mexicanos que meten todo en tortillas, los van con muerte, amigo. Es riquísimo meter boludeces tipo jamón y queso, queso solo, carne, lo que sea. Queda bien en tortillas, boludo. Esto ni siquiera mi mano entera lo cubre. Y adentro tiene frijol y mantequilla. Esta es la baleada básica básica. Pero ya uno puede extenderse como quiera. El límite está en tu imaginación. Le ponen aguacate, le ponen huevo, le ponen queso, le ponen chorizo, le ponen salchicha, le ponen extremeño. Extremeño, ¿habían escuchado esa palabra alguna vez? Sí, obvio. Así le llaman a las salchichas gordas, ¿acá son los extremeños? Yo nunca lo había escuchado, pero sí les diré que están extremeñamente buenos. Y ve realmente cómo preparan las baleadas, es todo un arte. Me gusta esto, esto que la tienen ahí en la planchita, el toque, ¿sabes cómo queda, amigo? Pues no se diga más, pedimos dos tipos de baleadas, esta la sencillita y una más compleja, mucho más compleja que nos está esperando por ahí. La sencillita se entrega con su salsa picante de esta manera, como el famoso helado de teta en Venezuela, más o menos así se entrega. Vamos a ver, primero sin salsita, luego con salsita. Una baleada así sencillita cuesta 22 lempiras, poco menos de 2. Lempiras. ¿Alguna vez en la vida escucharon esa moneda? En serio, díganme la verdad, no tenía idea, sinceramente, no tenía idea. A ver. Ok, muy sencillito, no hay mucho que opinar. A la tortilla con el frijol mi abuela le decía las caqueadas. Porque literal parece que... No, no, pero ¿cómo, Luis? Te embarraste la cake ahí en la tortilla. Gratos recuerdos de mi abuela. Mijo, te hago de cenar unas cagadas. De verdad, cosas que decía mi abuela. Vamos a echarle salsita para ver qué tan... Si habrás comido coca, Luis, entonces. ¿Qué comen los hondureños? Si habrás comido... Eh, pero ponenle un poquito más, Luis. Eh, apretá un poco más, un poquito, dale. De última, si te picás, queda piola porque la curtimos en contenido, Luis. Un poquito. La salsita básica de las baleadas es como una salsa tabasco. Más o menos en esa categoría yo la podría. Y bueno, vamos ahora sí a la compleja, ¿ok? Esta estuvo bien. Discúlpenme, pero no me ha sorprendido. Lo que creo que sí me va a sorprender es este manjar que tenemos aquí. A ver. Vean, por favor, contemplen. Abre, abre. Cataplanga. Cataplanga le tiró. Chau. Ay, ya tiene el extremeño adentro. Calen el tamaño de esta baleada. Es grande, es gorda. Parece como un bebé obeso envuelto. ¿Qué? Sí, sí, está drogado. No, así, para que no le dé frío al niño le ponen su sabanita. Más o menos eso siento que me voy a comer. A ver, chequen. Siente que se va a comer un bebé obeso envuelto. Bueno, está bien, se te podría haber ocurrido otra cosa, Luis. Fíjate lo que tiene esta. No, mentira, lo van a comer del vino. Pángale. Tiene el extremeño, ¿ok? La salsita que ya habíamos comentado. Vaya, que tiene un tamaño extremeño este salchichón. Tiene aguacate, le ponen huevo revuelto, le ponen queso, le ponen mantequilla, le ponen frijol. Una baleada completa. Ah, oigan, por cierto, ¿por qué se llaman baleadas? Se me olvidó mencionar eso. A ver, hay muchas teorías de por qué el origen de la palabra baleada, de por qué este platillo se llama baleadas. Les voy a contar tres teorías, ¿ok? Teoría número uno. Se dice que este es un platillo como en tiempos de guerra. Era lo más sencillo para que los soldados pudieran comer. Y los que estaban en la primera línea, en la línea de fuego, era lo que comían, lo que facilito les podían preparar. Toma, toma, sigue disparando en lo que comes. Entonces, por eso les dicen baleadas. Teoría número dos. Se dice que la señora, la cocinera, maestra gastronómica que las hizo famosas en Honduras, en alguna ocasión la balearon. No sé, la asaltaron en la calle, lo que sea, le tocaron unos balazos a la pobre mujer. Pero ella sobrevivió. Entonces, ya de ahí, la gente la conocía como la baleada, ¿no? La que le habían tocado sus balazos. Entonces decían, vamos por uno de los platillos que prepara la baleada, vamos por unas baleadas. Pero debe tener nombre también, ¿o no? Calculo que debe tener un nombre. Y teoría número tres, que creo que este es más bien como un chiste local. Pues a ver, estás comiendo frijol, estás comiendo queso, estás comiendo huevo. No es ningún misterio que vas a andar muy pedorro por la vida, ¿no? Vas a andar tirando balazos. Entonces... Ah, creo que debe ser por eso, chat. No, yo me voy a crear una de esas, amigo. Yo me voy a crear una de esas. ¿Sabés las veces que me cago en el día? Te juro, tendría un contador. También por eso la baleada. Esa a mí me gustó. Ayer confieso que me comí una completona. Y sí andaba dando mis buenos balazos. A mí me decían el baleado. Pues bueno, vamos a probar. Este bebé... ¿Cómo agarrás eso? Sí, cuesta 77 lempiras, ¿ok? Si es un platillo más completo, 3 dólares. Ahora sí no se me hace caro, sinceramente. Porque si es un desayuno completo. No, es mucho. Es una banda de comida, boludo. Ni siquiera sé por... Desayuno. ¡Ah, la mierda! Aquí desayuno. Tantito para el almuerzo. Me queda para la cena por 3 dólares. Miren, precio justo. Esa fue la parte del extremeño. Vámonos con todo. Vamos a morderla entera. Sí, mete todo, Luis. Que se caiga toda la mierda. Ahora sí. Ahora sí me echó todo. De vuelta a la baleada. No, hombre, qué completo. Qué delicia. De verdad, qué tremendo manjar. Sí siento ya la flatulencia creándose dentro de mí. Voy a estar echando las baleadas. Amigo, este tipo podría pesar 200 kilos más. Amigo, va viajando por el mundo y come. La pasa increíble, ¿está? Yo, amigo, yo si le realmente haría lo que hace Luis... O sea, estaría en la perdición, boludo. Voy a dejar a Arisita al rato. Está delicioso. Riquísimas las baleadas de aquí. Mucho que combinar, más que aclarar, decir, dejar muy evidente. Este es un manjar, este es arte gastronómico. No hay duda de por qué, de verdad, les encanta a los hondureños y te la presumen tanto. ¿Qué es lo de la bolsita? ¿Lo dijo lo de la bolsita bajo naranja? Y esperemos que algún día la baleada sea un platillo internacional. Pues bueno, suficiente baleada. Vamos a ver qué otro manjar nos encontramos. A ver. Creo que ahí debe haber más o menos 472 huevos. Me metí a la cocina de un restaurantillo aquí en la ciudad de San Pedro Sula. Me dejaron grabar todo el proceso, toda la magia gastronómica. Se metía sin decir nada. Y wow, de verdad estoy fascinado, estoy encantado. Uno de los platillos más típicos de esta región de Honduras es el famoso, ¿qué digo? Famoso, famosísimo pollo chuco. Chuco en Honduras significa algo sucio. Algo que está desordenado, que está cochino. Entonces, el pollo chuco significa que es un pollo sucio, ¿acaso? Agarran un pollo, lo tiran al suelo y luego te lo sirven. Para nada, el pollo chuco se llama así. Me retienda el pollo. Porque le ponen de todo. No hay realmente una lógica en los componentes de este platillo. Pero es sumamente delicioso, sumamente... Tiene, tiene 12 comidas juntas, boludo. ...exquisito. Vean acá, vamos a ver por qué tan chuco. Ok, entonces, lleva la tajada del guineo, ¿no? Abajo, del plátano, del guineo. Luego encima eso es repollo, ¿cierto? Ok, lleva el curtido, cebolla con zanahoria y jalapeño. Uf, chimol. México, este le... Sí, Puerto Rico, amigo. Hicimos pico de gallo. El pico de gallo es buenísimo. Es cebolla con chilito, con hierbas y con citomate. Ah, el repollo curtido. Uf, uf, uf. Ah, vean eso, vean eso. ¿Qué tipo de salsa es? Salsa barbacoa. Mayonesa y quecho. Mayonesa y quecho. Y vean, vean, la parte más importante, obviamente, del pollo chuco. El pollo. Uf, uf. Ah, ¿cómo? ¿Y lleva más? Ah, ¿cómo? ¿Las patitas? Uy, las patitas. No, pues sí está chuco esto, ¿eh? Sí que... Yo creo que esto es lo que lo hace más chuco, las patitas famosas. A ver, vean. Pero, o sea, allá es una banda de comida igual, boludo. Aquí queda el pollo chuco, el pollo fritito. Todos los componentes son muchísimos. Las patitas en salsa. Y es bastante. No, pues sí que está variado. Sí que está chuco, sin lugar a dudas. Bien, uy, qué rico, qué rico. Pero, ¿cómo comiste esa mierda, boludo? Un pollo chuco de esta magnitud cuesta alrededor de 180 lempiras. Unos... ¿Cuánto? 7, 8 dolaritos. No, bueno, son... 1600, 1600p, pero es una banda de comida igual, chat. O sea, no comes ni la mitad de eso que ya está full. Ok, pues aquí lo tenemos. El pollo frito con todo. De verdad, con de todo un poco. Sí que está chuco, sí que está desordenado. Pero sí que se ve delicioso. No sé ni siquiera por dónde empezar. Ni siquiera me trajeron cubiertos. Me dicen que un verdadero hondureño de la zona de San Pedro se lo echa con las manos. Entonces, vamos a ver, esperemos que sí lo estemos haciendo correctamente. Agarramos. Ese pollo está increíble. El pollo. Vamos a ponerle el plátano. Yo creo que todo se lo voy poniendo como encima, ¿no? Para probarlo bien como debe ser, supongo. Y vámonos para adentro. Cantía de comida, amigo. Qué cantidad de comida. Gracias, Ramita, por los MS, guacho. Probamos un poquito de lo de abajo. Para tener bien el sabor. Es una mezcla interesante en mi boca. Se siente mórbido, pero fit a la vez. Como que es una comida sumamente grasosa. Pero a la vez se siente balanceada porque tiene como mucha verdurita. Bueno, igual, a ver, tiene verdura. Tiene... No está tan mal. Un poco. También las salsas que le ponen encima. No está tan mal, Iván. Son brutales. Esa salsa barbacoa que le echaron. Buena, buena, buena. Ahora, lo que la neta no se me antoja nada. Pero lo vamos a probar. La pata. Para probarlo completo son las patitas del pollo, ¿ok? Entonces vamos a ver, ahí tenemos la patita del pollo. En este... Pero los huesos se... O sea, no entiendo cómo se come eso. Caldito que te lo sirven. La neta, esto sí no se me antoja nada. Ni sé cómo comer una pata de pollo. O sea... Ah, miren, ahí está. Le quito el huesito, ahí está. No, esto sí no, ¿eh? Paso, paso. Todos estos platillos como muy... Con mucho cartílago, como muy viscosos. No, no me gustan. No son lo mío en lo absoluto. No. A mí dénmelo fritito, dénmelo carnoso. Así como el pollo chiquito. Pollo chuco, qué manjar. ¿Cuál me gusta? Porque proba todo. Por supuesto, estando en Honduras, uno tiene que comer un poco de deliciosa yuca. Y uno de los platillos que les encanta, que les flipa, que los representa es la yuca con chicharrón. No, nos compliquemos... Ah, eso sí, eso sí. En Colombia también comen. Tal como suena, tal como es la yuca, el tubérculo de la familia del camote. Con el chicharrón de cerdito, este que le sirvieron encima es lonja. Y se le pone también su ensalada. Le pone también saladita de repollo, que aquí me están diciendo que la ensalada aquí es lo que hace al lugar único. ¿Cómo se llama este lugar? Riberas, que lleva operando 30 años. Me están contando la historia, muy cool. Pregunto qué tiene la ensalada, me dicen, mira carnal, es secreto. Por eso llevamos... Ay, secreto. ...30 años en el sitio. Entonces, vamos a ver. Así como tal, este es el tamaño familiar, ¿ok? De aquí pueden comer hasta 4 personas. Esto está 180 lempiras, unos 7, 8 dólares, algo por ahí. Y también se le puede echar esta salsita, ¿ok? Es una salsita de tomate, me dicen que no pica. Vamos a ver, vamos a probarlo de ambas manejas. Uy, no sé ni por dónde empezar. Esta vaina es enorme. Eso con la mano, Luis. Primero el chicharróncito. Nos volvemos. Nos volvemos. Ah, yuca. Y ensalada. Nos volvemos la ensalada. Qué combinación tan interesante. A ver, el chicharrón es un chicharrón aguado, no es el chicharrón crujiente, como en otros lados se suele comer. Muy, muy, sumamente grasoso. Entonces, tenemos aquí toda la parte grasosita. No me tienta, boludo. Porque eso es como el cuerito de cerdo, pero no está crocante. No sé si me tienta mucho, chat. O sea, es como que está... Dice aguado él, pero debe ser como que está blandito. No sé. Después tenemos la parte... Creo que no me gusta, no sé. ...cuave, llamémosle. En la yuca. Y luego tenemos lo crujiente en la ensalada del repollo. Yo la verdad es que es una combinación buena. Muy, muy interesante. No me entiendo. Por supuesto, este no puede ser un video digno de Luisillo el gordillo, sin una buena intervención de Luisillo el borrachillo. Me trajeron a probar un trago muy emblemático, ¿cierto? Muy emblemático, que se llama el calambre. Calambre. Vieja vieja que se llama Tito Aguacate. Este es en el centro de Tegucigalpa, la capital de Honduras. ¿Cuántos años tiene operando el lugar? 77. 77 años solo, borgo. Y si no, el lugar la... La verdad está lindo, está buena la ambientación y se respira la historia aquí, ¿ok? Muchos borrachos a lo largo de las décadas han pasado por aquí. Entonces, bueno, pues vamos a darle. A ver, ¿qué tiene el famoso calambre? El calambre consiste en azúcar, limón, vino tinto y ginebra. Ok, a ver, vamos a... Azúcar, limón, vino tinto y ginebra. Ahí está, dentro del todo... Tranquilo, ¿no? Vamos a darle. Entonces, es azúcar, una. Vamos a preparar tres. Claro que sí. Ahora viene la ginebra, el vino tinto. ¿Este es el vino tinto o qué? No sé si alguna vez en mí ya tomé ginebra. ¿Ya tomé ginebra alguna vez? Calculo que no. El limón. Ah, limón primero, limón. ¿Cuánto? ¿Namás un chorrito o...? Un chorrito. Ahí está, un chorrito digno. Oye, ¿y por qué calambre? Calambre, cuando vos lo probás... Es gin. Claro, el ginebra es gin, ¿o no? Ay, pero qué... Ay, amigo. Ay, qué pelotudo. El gin, ¿es ginebra? La ginebra se invita a la holandés, mientras que el gin es la versión inglesa de esta vida. ¿Ves que no? ¿Ves que no es lo mismo? ¿Ves que no es lo mismo? Calambraste. Te hace temblar. El té de la copa es un doble. ¿Es doble? Ahora dale. Ah, está riquísimo. Está brutal, está brutal. Entonces, doble. ¿Ok? Dos de vinito. Ahí lo vas a hacer. ¿Qué lo vas a hacer? ¿Cuándo? Ah, ya te entendí, ya te entendí. Ahí estamos. Ah, le metió dos el goloso. Vámonos. Ahí está. Ahí va. Ginebra. La ginebra está asesina. ¿Cuánto le he hecho ginebra? A doble también. Órale. Vámonos. No le va a quedar... Este va a quedar bueno, ¿eh? Este va a quedar poderoso. Uy, amigo, te rema más, ¿no? Esta es la magia, te citó. Ok. Esta es la magia. Ah, el shakkeo. Acá. Sí. Acá, acá, acá. Me gusta el color que tiene igual, ¿eh? Me gusta el color que tiene. Doble. Doble. Miren esto. Doble shakkeo. Doble sacudido. Chau. Bien, Luis. Esa es delicia. Ok. Eh, tiene pinta, tiene pinta. Abrimos. Y aquí merengues. Ah, ok. Entonces, servimos el calambrito. ¿Y ya listo para adentro? Miren cómo queda aquí nuestro calambrito sabroso. Siento que está rico, ¿eh? Miren, no sé si soy muy borracho, pero no me hizo acalambrarme, ¿eh? Eh, no. Eso. Eh, yo ya traigo el paladar del gifiti. Oigan, qué rico. No, no, está bueno. Eh, miren la remera de Luis. ¿Alguno se da cuenta de la remera de Luis? Oye, está delicioso el calambre, ¿eh? La verdad, lo recomiendo mucho. ¿En cuánto venden un calambre? En 80 lempiras, unos 3 dolaritos aproximadamente. 3.50 por ahí. Oye, pues muy rico, la verdad. Súper, súper rico. Recomiendo mucho el calambre. Oye, muy bien. Felicidades, felicidades. Cuando estén por Tegucigalpa, pásenle al Tito Aguacate. Está bueno, la verdad. Buena el ambiente. Eh, amigo, fuera de joda. Después de este video, obviamente, de las 300.000 personas que ya lo vieron, yo creo que de acá, ponele que varios son de Honduras. Van a visitarlo a este tipo, amigo. Le hacen pija al local, boludo. Si Luis dice, vengan acá. A ver, calculo que la gente conoce un poco igual, pero... Si Luis te dice que vayas, yo calculo que caes porque fue Luis. Y, por supuesto, también se tiene que probar la megaburrita. O sea, ¿qué es esto de la megaburrita? A ver, es algo así como la famosísima baleada hondureña, la cual ya hemos probado. ¿Qué lleva? Vamos a ver. La tortilla, llamémosle de harina, ¿no? Trae el huevo revuelto, el platanito, el guineo, banano, como le llamen, queso, aguacate. También nos incluye dos extremeños. Y esta delicia, la megaburrita, viene costando unas 100. Pero, ¿es lo mismo que el otro o no? O sea, ¿sí? O sea, no es lo mismo porque tiene dos como cosas de harina, pero es básicamente lo mismo que el otro. 120 lempiras, unos 5 a 6 dólares. Y bueno, todo esto es lo que compone a nuestra... Igual que quilombo comer esto, amigo. A mí me frustran un poco las comidas que son difíciles de comer, amigo. Me frustra, boludo. Por cierto, para esto, me aconsejaron de echarle picante, ¿ok? Los hondureños comen chile, ¿ok? Si comen picozo, ¿les gusta? Entonces, esta salsita es de unos chiles locales, me dicen que está brutal. Vamos a ver, vamos a... A ver, ojo, el vistánito ya. Alguna vez me comí una baleada y me acuerdo que la gente en Honduras se molestó porque la enrollé como taco. Entonces, no vamos a correr ese riesgo, ¿ok? Vamos a comerlo así, supongo que así. ¿Ves que es medio molesto de comer, Chad? Como una pizza. Ok, la pan... ¿Pero qué se enojan? ¿Cómo lo dobla, boludo? Escucha, me come como quiera, Luis. Este es el extremeño, muy buena. Vamos a ver aquí. La mezclaro toda en mi boca. Para tener todos los sabores. ¡Anememen! Mmm, qué mezcla de sabores. Está rinoso, pero carnoso, pero dulce, pero verde. Se siente la granja, también hay presente. Mmm, pan de la megaburrita, guau. Excelente, brutal. Sin duda, la gastronomía hondureña nos ha dejado... Esa carne, esa carne, Chad. Tengo que admitir algo y es que no me tienta esta carne. Brutal. Sin duda... Esta carne no me tienta ni en pedo, pero bueno. La gastronomía hondureña nos ha dejado fascinados. Demasiadas cosas deliciosas, demasiadas cosas engordantes. Gracias. Che, buen video, le voy a dar like a Lul. Le di like a Lul, le di like a Lul. ¡Suscríbete al canal!